El cielo está nublado y me siento más triste pues nada me consuela desde que tú te fuiste he tratado de olvidarte pero no lo he logrado y siento que más te amo por lo que estoy pasando no más pienso en tus ojos y en tu boquita tan linda y en tu hermosa sonrisa y en tu esbelta es vida mía quiero que estés conmigo ven que aquí yo te espero mi corazón te llama pues sin ti yo me muero no más pienso en tus ojos y en tu boquita tan linda y en tu hermosa sonrisa y en tu esbelta es vida mía quiero que estés conmigo ven que aquí yo te espero mi corazón te llama pues sin ti yo me muero yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo Gracias.